El Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículos 33 a 39 En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran Y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber Jesús les dijo ¿Acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo Entonces ayunarán en aquellos días Les dijo también una parábola Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo Porque si lo hace el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque si lo hace el vino nuevo reventará los odres y se derramará Y los odres se estropearán a vino nuevo, odres nuevos Nadie que cate vino añejo quiere el nuevo Pues dirá, el añejo es mejor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Por qué dice Jesús el añejo es mejor? ¿Por qué esa comparación entre vino nuevo y vino añejo? ¿Y por qué dice el Señor que para el vino nuevo se necesitan recipientes nuevos? Pues porque el vino añejo tiene una característica ¿La captas? ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica del vino añejo? Que lleva tiempos y no se ha dañado Que lleva tiempos así en el barril Que lleva tiempos en el estanco Y que a pesar de pasar los años Y a pesar de que haya invierno o verano o otoño o primavera Está siempre en un estado de buen sabor No ha dejado entonces perder su gran fortuna De estar con ese sabor a uva fresca Ese es el vino añejo Aunque tenga muchos años está como fresco Eso debe ser un cristiano Nosotros los cristianos en verdad Bebemos vino añejo ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la tradición De más de dos mil años de historia Más aún de más años Porque a esos dos mil años Súmele todavía mil ochocientos, mil novecientos De la historia del Antiguo Testamento O sea, venimos de una historia bellísima O sea, nosotros preparamos el corazón para recibir el vino nuevo Que a la hora de la verdad viene a ser el vino añejo Para que nosotros entonces lleguemos a estar felices De recibir cada día la enseñanza del Señor La enseñanza de la iglesia Que de siglos y que de tradición fuerte Nos da esa luz de la vida Y nos ayuda para que el hoy lo podamos vivir Aceptar como verdaderos hijos de Dios Que vamos por el mundo con la novedad del Evangelio Y que por eso vamos vaciando por doquier el vino Que es precisamente el reino de Dios El amor de Dios La presencia de Jesucristo El amor de la salvación en Cristo Por eso Señor Haz de nosotros Otros nuevos Para recibir el vino nuevo de la gracia Que a la hora de la verdad es el vino añejo De tu amor eterno De tu gracia viviente Nos bendiga el Señor hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén